Pablo Motos como el que conocemos como la cabeza pensante del hormiguero nos dejaba como parados confesando que uno de los tratamientos que lleva a cabo diario es que consiste en enchufarse nada más y nada menos que 36 cables a su cuerpo por la noche para dormir en una máquina. Nos ha dejado como un poquito impactados ya sabemos pues que él es un obsesionado del deporte, la alimentación que son sus grandes pasiones y también pues que le gusta mucho pues muchas rutinas que tiene pues para mantenerse en forma. También ha acudido mucho a centros de belleza pues para realizarse tratamientos pero lo que no nos sabíamos era la revolucionaria técnica que utiliza cada noche pues para mejorar su salud. Una rutina pues que incluye pues eso una máquina y enchufarse 36 cables pues que se pone pues en los pies, en las manos y que bueno se ve que esto ha sido pues ya sabemos que también Pablo sufría de muchos dolores de cabeza. Y resulta que había probado pues con muchas cosas que han hablado pues de vitaminas que tomaba para intentar sentirse mejor a lo largo de toda su vida ha ido descartando pues muchas porque no funcionan y también pues lo que no le han funcionado que ha estado probando con todas estas vitaminas al final no es la gente se ha quedado como parada no? Porque ante esta confesión pues nos ha dejado sorprendidos no? Su socio Jorge Salvador pues le ha puesto en el aprieto para animándole a que dijera y que contara como utilizaba pues cada noche pues para prevenir estos dolores de cabeza que al final ha acabado diciendo pues eso de que se conectaba a una maquinita se ponía 36 cables en las manos en los pies antes de dormir y eso pues se ve que esa máquina lo que le hace es la función de neuro estimulador no invasivo y previene pues esos dolores de cabeza que tanto le incomodan desde luego también es tener mucha voluntad y y va a ponerse cada noche los 36 cablecitos que total pues bueno si no es como para una enfermedad pues mucho más complicada no? pero bueno dice que esto sí que le funciona que las vitaminas no y que bueno esta confesión que lo ha hecho entre risas ha asegurado que él vive pues muy feliz pues nos parece muy bien y que bueno si eso le hace feliz pues que siga y enhorabuena dejadme comentarios que os ha parecido que pensáis de vosotros de esta técnica y dadle un me gusta a este canal suscribiros hasta pronto adiós